La Durango es un poco la carrera de casa que te puedo contar, junto con Durango, Burgos o Valencia son un poco las carreras que más ilusión nos hacen y ahora con las nuevas que han sacado como las dos clásicas de Navarra o la clásica Sebastián. Pues bueno, es al final donde ponemos un poco todos los objetivos del año y esperamos estar por lo menos dando guerra ahí delante. La Vira, ¿cómo la ves? Evidentemente todo el mundo dice que el Michelton es el equipo va a tirar, un equipazo que traen, pero vosotros tenéis que dar guerra. Sí, está claro, tienen ahí tres grandes corredoras como Bessie Kennedy, Armand Spratt y Apleuten. Normalmente suelen venir a esta carrera para preparar ya un poco lo que es la marcha bancera, el giro y demás, pero está claro que como bien dices son el equipo a batir y son el grupo más compacto y con más nivel que pueda haber en esta Vira, aunque el Trek evidentemente viene con un equipo muy fuerte. Bulls viene con un equipo muy bueno, pero no igual el más adecuado para el recorrido que pueda tener la Vira, aunque son chicas de gran nivel y seguramente darán que hablar. Y nosotras, pues hombre, yo creo que tenemos un buen equipo para estar delante peleando por unos puestos importantes en la general y seguramente que pelearemos también por alguna etapa. ¿Cuál es vuestro momento? ¿Cuál crees que va a ser el momento de decir Movistar en la Vira? Aquí estamos. ¿Concretamente en alguna etapa o...? ¿Alguna etapa, algún momento que tengas dicho, aquí hay que dar leña? No, yo creo que es un poco, ya sé que es una frase muy hecha, pero es un poco ir día a día. Al final una vuelta se trata de que no te pille un día y te elimine de la general, pero bueno, por otro lado están las peleas por las gafas. Y bueno, ahí tenemos corredoras rápidas como Sheila que viene, y si le afectan las alergias, pues seguramente estarán en más de una etapa peleando por la etapa. Y luego pues tenemos ahí corredoras como AVI que... o líder que pueden hacer la general, tal y como está planteada la Vira, pues que pueden hacer la general. En un momento concreto, no sé, eso es un poco más sobre la marcha y ver qué se puede ir haciendo en cada etapa en función a cómo esté la clasificación, cómo esté el equipo, cómo estén las rivales. Escar y cascar fuerte, sorteamos suerte. Y a esquiar. ¡Gracias!